Toda la gente dispuesta a trabajar. Caballo que viene de correr en Saladillo, si no me equivoco. José Gallardo en el Gardelito, en la silla de su padre. Va a ser buena la carrera. Va a ser buena Antonella, tiene el colorado bien plantado la paisana de los Pagos de Punta Alta. Corredora representando a la mujer argentina en esta carrera. Bandera en alto del largador. Don Ruri Cerrudo, largador de nuestro Pago, integrante de esta hermosa institución. Enojados los pingoles, vamos a aflojar un poquito en la voz. Acostumbrados a la suelta, al sonido. Descayó, descayó el trapo, señoras y señores. La segunda carrera de la tarde, entraron tejiendo. Viene fuerte, le busca, le busca el cuarto Josecito Viejo. Ahora sí me gustó, me gustó. Que va a ser pareja, ruido de tachos en el suelo. Ay, 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 afloja el paisano. Vaquianazo con un ojo menos. El Gardelito se viene zapateando de la huella número 2. El pingo de los Pagos de Bahía Blanca. En las manos de José Gallardo, el hombre hoy afincado en los Pagos de Calvo. Ganador, huella número 2. José Gallardo, Martín. Alejo Aguiar en el Saino, perdón. Alejo Aguiar en el Saino, partidero número 2. Romina Merlo en un vallo. Y en el partidero número 3, Gustavo Guzmán. Lo encontramos ahí con estos tres corredores. Con estos tres corredores nos encontramos ahora. Santiago, le charlado a vos, te vuelvo a reiterar. Alejo Aguiar en el Saino, en el Mimoso. Huella número 2, Romina Merlo. Y huella número 3, Gustavo Guzmán. Los encontramos ahora a estos tres corredores que se van a venir de revés y de una pieza. Así es, Martín. Ya lo vemos a Alejo en la huella número 1. A Romina la 2. Romina y Gustavo Guzmán, por allá que lo encuentro, en un caballo al azar. Claro que sí, el Saino bien paradito. El vallo ya está engaterado. ¡Apa, Romina vieja que está como atada, che! Está la bandera en alto del largador, flameando. Flameando para la suelta. Un vallo que no se para. Ahí se lo va a acomodar Martín. Romina con toda su paciencia, flameando lo alto. Les cayó el trapo, les cayó, señoras y señores. Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Pringle. Entraron fuerte. Viene el Saino, el Saino zapateando el de Alejo. ¡Qué linda carrera! Se le enoja un poquito el vallo a Romina, esquivando los tarros. Van a pegar la vuelta para echar a correr. Y hay un ganador, hay un ganador que nos van a decir los reseros, que es la huesa. Número 1, Alejo Aguier. Alejo Aguier en el Saino, Alberto Gamboa. Dejame ver, trabajador y dispuesto para que hacer. Nada tiene que aprender de ningún hombre campero porque Piala o el resero sabe esquilar sin revés. Y han probado más de una vez que es un prolijo soguero. Y me le bajó el trapo, y me le bajó el trapo. Ese perro también no está estorbando de 10 de la mañana. Está estorbando hoy mis amigos, pero ahora vamos a ser enemigos. Ahí está con Juan Ballester. Con Martín Choságer en el tostado, señoras y señores. Gamboa por el partidero número 1. Están corriendo los paisanos. Se deshacen los Saino. Corren el tostado de atrás. Ganador huella número 2. Juan Ballester en el Saino. Nos vamos Martín con Ricardo Durán, Adrián Pietrella y Facundo Hernández. Se preparan para la próxima. Lucas. Partidero número 1. Ricardo Durán. Buenas tardes, Ricardo. El gusto de saludarte, hermano. En la Lleguas Saino. Adrián Pietrella de Punta Alta y Facundo Hernández. Y Facundo Hernández. Atención, señoras y señores. Se van a venir. Se van a venir de una pieza. Se van a venir de una pieza. Hernández, Pietrella y Durán. Durán, Pietrella y Hernández. Y acá nombro a estos pincos que están por bajarles el trapo en cualquier momento. Están por bajarles el trapo. Se llama Ricardo Durán. Se llama Hernán, Pietrella y Facundo Hernández. Atención, señoras y señores. Ahí lo cazaron de los cuartos. Lo cazaron de los cuartos. Lo echaron de cabeza a la gatera. Don Pedro Cerrudo, atento. Va a descolgarle la sentencia. Que en este caso es Celestis Blanca. Es Celestis Blanca y es la nuestra que ahora está sentenciosa. En las manos de Ruli Cerrudo, el largador. Se van a venir. Se van a venir uno de los Hernández. Y es Facundo en este caso. Por allá me lo encontré a Don Priestela. Y a Ricardo Durán. Todos conocidos corredores. Y los que vienen las primeras veces les decimos bienvenido a Coronel Dorrego. Acomodado en las cargas están. Están acomodados, Ricardo. Por allá. Ha de estar tejiendo norma. Le van a venir. Y un verso lo dejaré. Ahora atropellaron los paisanos. Atropellaron de punta y de hacha. El zaino de los Hernández. Por acá la zaina de los Durán. El zaino de Priestela. Se caen los tarros. Se caen los tarros por ahí. Pero las carreras hay que correrlas. Estamos en los primeros arandeos. Y si no le erro. Y si no le erro. Lo que nos dice la gente de la llegada. Hay tres tarros en el suelo. En las tres. O sea, un tarro en cada fila. Han quedado los tres afuera. Vamos ahora. ¿Con quién es Antiguito? El año pasado. Le cayó la sentencia. Se vino el niño rico. Se vino el de los pagos de Coronel Dorrego. Se le pasó una doradilla. La volvió Revenque. Allá lo encontramos con Lucas Carabajal de Coronel Dorrego. Dos dorregueros. Y uno de los pagos de Indio Rico. Este tordillo es el que anduvo en fiestas patria. Entre 600 caballos. Llegando a las instancias finales. Las carreras hay que correrlas. Y todas son carreras. Y por ahí algún tarro que se cae. Y por ahí algún día que no están como siempre los caballos. Ganador partidero número tres. ¿Qué nos preparamos este cheguito? Nos preparamos Martín con Luis San Martín. Mauro Durán en el patas. En el patas flaca. Y el tuto Bustamante. Los pagos de Pringle Martín. Bueno. Ahora estamos con patas blancas. Con el patas. Bueno. Patas flaca. Bueno. Ahora sí. Anita Goshi. La presencia de la dama argentina. Basilio. Corredor. Y por demás. La tiene dentro y le descolgó. Y le descolgó la sentencia. Arrancó el alazán de Pringle. A la zaina de los pagos de Montermoso. El overo. El overo que le viene echando al resto por Coronel Dorrego. Por Coronel Pringle. Por los pagos de Montermoso. Ahí estamos. Ahí estamos participando. Esto es la prueba de rienda. Esto es la carrera de rienda. Esto es la prueba de tambores. Señoras y señores. Tarros que por ahí se caen. Tarros que quedan parados. Ilusionen los corredores. Atropelló Basilio. Juani que no la afloja. Y el ganador. Anita que hizo lo mismo. Cañón número 2. Basilio Sosa. Ollangla de los pagos de Saus. Gracias Mauro. Ahora sí les cayó el trapo. Entraron los bingos. La alazana. La alazana de Luis San Martínez. El seino. Sí comula el de Mauro Durán. Y la seina del truto Bustamante. Que le brillaron los pasadores de la cabezada. Vienen fuertes los paisanos. Y parejo trabajando. Un ruido de tachos en el suelo. Y quedan las ilusiones. Las ilusiones de algunas de las huellas. En el suelo las huellas 1 y 2. Quedan en el suelo las ilusiones. El ganador. Huellas número 3. Tuto Bustamante. Otro que llegó de Vallablanca para correr en la tarde de hoy. Y es el pelaje de Tordillo. El que le descolgó la sentencia. Atropelló. Atropelló a la luz. Y hay una dama corriendo en la huella número 1. En una lluvia doradilla. Preciosa la montada. Y pegó la vuelta sobre la misma pisada. Atropelló de atrás. Medio atropelló de atrás. Un Tordillo Árabe. Y al Tordillo de los Valleter. Que les dije hoy. Guarda por la pinta el Tordillo del Nachire. Guarda por la pinta porque tiene sangre y muy mucha. Es corredor el Pingo. Y atención que la atropellada se queda. En el partidero número 3. Nachín Valleter. Para la otra vuelta. Federico. Y plantó allá por la huella número 3. Otro jovencito. Se le viene. Se le viene. Dejó la parada. Una Zainamu. La huella número 1. Un Tordillo. Guarda con el Tordillo. Que viene visteando. Viene visteando. Medio se pasó de largo el doradillo. La huella de la huella número 3. Lo volvió. El jovencito. Corredor. Ya de Gurí. Atropellando y buscando la comba. El palo. La rabicana de Federico. Doblaron junto con el Tordillo. Doblaron junto con el Tordillo. La atropellada vendrá a la definición. Guarda que la Gurí se lo corrió. Y hasta el agua. Pero sangrudo. Sangruda la rabicana de la huella número 1. Ganador. Federico. Cortó la chip. Y huella número 1. Encioso. Está en la raya. El pabellón nacional. En las manos de Runy Cerrudo. Y le bajó al trapo. Y atropellaron a estos jovencitos. Atropellaron a estos jovencitos. Se deshacen entre los tambores. Los picos viejos. Acostumbrados a las carreras. Le pegó la vuelta. El pampa. El partidero número 1. El de Carabajal. Que no le afloja. Guarda la toca. Que viene pareja la carrera. Algún tarro que se cae. En alguna de las filas. Pero las que quedaron parados. Viene muy pareja. Doblaron junto. En atropellada. Vendrá la definición. El más sangrudo. El más ligero. El más mestizo. Por ahí tal vez. Ganador. Güey. El número 1. Dañé. Mi compañero me apondera. Che. Ahora. Si no me apondera. Él. Que es mi padrino. Mi padrino artístico. Ah. Viste que todos tienen un padrino artístico. Y a mí no me queda otra que vos Martín. Vamos ruso viejo. Me lo voy a llevar a Santiago el 21 y 22. Al pago de Tres Arroyos. Anime la fiesta grande. El P.K. Che. Clasifican el sábado para el Carmen de las Flores. Y el domingo para el Talar. Rienderos. Acomódense las cargas. Preparan los redomones. Tres Arroyos los espera un año más. Campo modelo en esa ciudad. Impecable. Ahí anda Javier Gali. El P.K. Di Stefano. Y un nuevo integrante de la comisión organizadora. Un paisano nativo en la capital federal. Afincado en el rete. Y criado en la misma zona. Medio desportillado el hombre. Se llama Chinchu Duarte. Ah. Chinchu viejo. Chinchu viejo. Sí. Ahí está. Ahora sí. Les cayó. Les cayó. Se vinieron los pingos. Entraron a tejer. Ay. Ruido de tachos en el suelo. Ay. Qué lástima. Che. Qué lástima. Venía lindo. Venía lindo Valentín. Si le aflojaba un cachito al árabe. A la yegua árabe. Se le venía despacio. Después. Quedan las ilusiones de estos tres paisanos. En el suelo. En los tambores argentinos. Que están pintados argentinos. En el campo. En el campo de jireteada de la peña nativista. Bueno. Pase lo que pase corazón. Sentencia. Paren muchachos. Paren. Paren muchachos Mauro. Para la próxima. ¿Con quién estamos? Con Manuel Gallardo. En el cola corta Martín. A la huella uno. Le bajó. Le bajó. Perdón Santiago. Se viene. Se viene. Maurito Compló. Se viene. Mauro Compló. Que lo vi inestiar. Y varias veces. Ahora riendero el hombre. Le pegó la vuelta. Junto con el Miguel Valle. Este es Antonio Gali. Que no le afloja. Que carrera compañero. Por Indio Rico. Por Vallablanca. Por Tres Arroyos. Me quedé mirando. Que hay carrera. ¿Qué pasó Maurito? ¿Qué pasó Maurito? ¿Está bien? ¿Hacen una seña? Está bien. Vamos a darle el aplauso. Un corredor en el suelo. Lamentablemente. Y hay un paisano ganador. Que se llama Antonio Gali. Para la otra vuelta. Claro que sí. Antonio Gali. Hombre. Me quedé pensando Santiago. Me quedé pensando. Y me voy a mirar la carrera. Mientras usted le echa relato. El Zaino de Gallardo. El Alazán de Sendra. Y el Nevado de los Hernández. Está el Zaino. En la huella 1. Y la Alazán en la 2. Y el Pingo Alazán de la 3. El Pingo Alazán de la 3. Que alguna vez estuvo. Por la fiesta grande de Estalar. Cobrando premios. Atentos muchachos a la bandera. Y es la mía. Ruta donde hay una fotografía. Y les cayó el trapo. Les cayó el trapo. Al Zaino. Al Alazán de Marcelo Sendra. Al Alazán de el Fauto Hernández. Manejador y pico. Los paisanos. Pegaron la vuelta. Hay ruido de tambores en el suelo. Los paisanos de la huella 2 y 3. Levantan. Levantan los pingos. Para que termine el recorrido. Don Manuel Gallardo. Que viene tranquilón. Levantando la rienda. El Zaino. Lo toca por los cuartos. Y nos dicen los rolleros. Que el ganador es la huella. Número 1. Manuel Gallardo. Por Bahía Blanca. Por Bahía Blanca. Los dos regueros echaron al medio el de Bahía. Y le descolgó el trapo. Y atropelló una guriza. Atropelló la guriza en una mala cara. Sergio Pozos en el doradillo. Viene canchando los tambores. La autora de Chapital. Que no la afloja. Era una chihuahua sana. Pegó la vuelta. Pegaron la vuelta. Medio parejón la carrera. Medio parejón la carrera. Por allá me encontré un tarro en el suelo. Por allá me encontré un tarro en el suelo. Y a la vuelta. A la vuelta me quedé pensando. En quién será el ganador. Atropelló el vasco. La paisana que no la aflojó. Y hasta la cueva lo corrió. Ganador. Lautaro de Chapital. Huella número 3. Les cayó el trapo. La señorita de Pringles. Que viene fuerte. Echada adelante. El covote. El pingo. Es vaquianaza para manejar el pingo. Ahora sí. Los tenemos. Vuelta para atrás. Tejiendo fuerte. Viene despacito. Haciendo sus primeras armas. Ignacio Bottini. Pero los otros dos. Pegan la vuelta. Empiezan a castigarse. Se echa sobre el tuce. Hay un ganador. Que es de la huella. La huella nos dice el negro Castro. Número 2. Martín Franco. Pero el moro aguantador. El 100 metros se tiró. Hasta el punto que gritó. Con luz el sentenciador. Vamos a ver. Dijo Elvira. ¿Cuál es el güey que no tira? Hay un tostado. Hay un andoradillo. Que se va estirando entre los tarros. Es Antilio Aguiar. Es Juan Palleter. Y es Daniel Andreu. Partidero número. Número partidero número 3. Pegaron la vuelta. Pegaron la vuelta. Tendieron. 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 Ganador. Huey ya número 1. El Juan para otra carrera. Dieguito Palleter Martíncho Sáenz. Y acá lo vemos a Bruno Bisbet. Y un viento que está soplando. Menos mal que lo tenemos de espalda. Ahora me gustó. Atropelló Bruno. Atropelló Martíncho. No le afloja a Dieguito. Se estira el árabe entre los tarros. Medio quiso. Medio quiso. Tocó un tambor. Los dio vuelta sobre la pisada. La cola. La cola parada. Va el Picasso de la huella número 3. El Martíncho que no le afloja. Y Bruno hace lo mismo. Vamos a ver en la estirada. En la atropellada. En la atropellada y en la estirada vendrá la definición. Palau del lazo los miró. Y medio por arriba el hombro. Confiamos en su Picasso ganador. Diego Bolleter. En una. Enrique Izaguerre. Y Emanuel Gris. Enrique Durán. Enrique Durán. Sí, Enrique Izaguerre está. Enrique Izaguerre. Enrique Izaguerre. Ahí. Ahí está. Enrique Durán. Y Emanuel Gris. Enrique Durán. Ahí está. Y Gris. Y en la otra. Y Emanuel Gris. Y en la otra. Fauto Hernández. Santiago Bartel. Y no nos queda ninguno. Que terminamos la primer carrera muchachos. Y acaba muy en serio. Que terminamos la primer pasada. Está todo bien. Bien. Repasamos por las dudas. Enrique Durán hoy hablaba de los que marca. En el camino. En las carreras. Y les descolgó la sentencia. Y guarda que anda en su máquina. Guarda que se confía en las patas. El alazán con un lucero bastante particular. Al medio del Pampa. Se llama. Se llama Enrique Durán el que va canchando los tarros. Se llama Enrique Durán el de gorra blanca. Se llama Enrique Durán el que pegó la vuelta. Para el lado del lazo. Y tendió. Y tendió su naipe. Para decirnos que es el ganador. Enrique Durán partidero número uno. Paisano que les cayó el trapo. Les cayó el trapo del ruli cerrudo. Entraron tejiendo los pingos. Espamentosa la ceina. Zapateando entre los tachos. La alazana de vendas naranja. La alazana de vendas naranja. Que tocó un tacho. Queda en el suelo. El paisano de la huella uno. Vaquianazo. Vaquianazo para la carrera. Sujetó la yegua. La levantó en la rienda. La llamó y se le vino. Ahí ganó Ponsuave. Arrolladita. Buscando la raya de llegada. Hasta que no pase. Y pasa y nos dice el rayero. El negro Castro. Que es ganador. Huella número uno. Fausto Hernández. Un poco. Esas viejas montañas del tiro federal. Y acá se vienen. Se vienen de cola parada. El Mateo con Basilio. El Gardel con José Gallardo. El Mimoso con Astilio Galejo Aguiar. Que carrera compañero. Uno que levanta el pingos. Al encontrar Tarro en el suelo. Metro a Metro. Tarro a Tarro. Tamora a Tamora. Atropellada y atropellada. Ganador. Que carrera compañero. Ganador Huella número uno. Basilio Sosa. Lucas Carabajal al medio. Por Bahía Blanca. Por Coronel Dorrego. Y por Coronel Priglame. Los encontré ahora. Basilio acomodándose las cargas. Se van a venir. Se van a venir. Y en cualquier momento nomás. En la primera zarandeada. Han quedado. Un medio de los de punta. Tres premios tenemos. Se van a venir ahora. Y de cola parada. Y empanada. Hay pasteles. Hay carrera asada. Poquerona nomás. Quedó el mediodía. Y hay un que otro chorizo. Y están las tortas fritas. Agua caliente para el mate. Hay una caña. Hay una gancia. Hablando de gancia. Qué paisano tomador. Gancia. Dile de Juárez. Ayer. Las burlas tomadas. Tierra. Un poquito de dinero no mantenía. Un poquito de dinero. ¡Ahora! Abajo el tramo. Abajo el tramo. Y los atropelló. Los atropelló. Vamos a tener por el partido número uno. En el cobollos ahí. Los atropelló. Por la huella lucha dos. Ahí está. Ahí está. El tercero. Prato Carabajal. Basilio Sosa. Oveja número tres. Sopla al viento. El coronando rego. Sopla al viento. El coronando rego. Y la brisa. Llega a cada lugar donde están ustedes. Viendo las pruebas de rienda. Para que escuchen. Que nosotros les sigamos. Que hay ganadores. Oveja número tres. Basilio. Ahora sí les cayó el tramo. Señoras y señores. Vienen corredores de corredores. El truto Bustamante la uno. Montado en la llevo a Zeyna. En la chiva. Si tienen la dos. Montado en su cordillo. Y el Federico Ruto. La chiva y la llevo a Rabicana. En la huella número tres. Pareja la carrera. Fuerte la carrera. Pega la vuelta. Puntos. Echan a correr. Nos van a decir que hay un ganador. El cordillo. Zampanteando. Zampanteando la huella. Pasa. La huella número dos. Nachi Ballester. El hombre de los Pabos Bayonaca. Este jovencito. Manejador de espingo. Les cayó el tramo. Les cayó. Bandera. Bandera. Contra bandera. Muchachos. Levanta la bandera. El largador. Ahí lo vemos. En el lugar. Paradito al lado de la cantera. Lo manoteó del freno. Lo manoteó del freno. Como lo hizo. Carlitos Andreu. Al Pampa. Y a Manuco Bayardo. En su zaino. Estalló. Ahora sí. Ahora sí. Rudy viejo. Le bajaste la bandera. Que tiene nomás. Vienen fuertes los picos. Estás por atamor. El campeón. Lo llaman las vietas. Le pega el frenazo. Lo tantea el hombre para sujetar. Que hay tan pobres en el suelo. El hombre del pico zaino. Ventado de manos. De ventas azules. Que le va a Galocón. A Galocón suave. Al ver que hay tachos en el suelo. Lo llaman las vietas. Le pega la vuelta. Le pega la vuelta. Manuco Bayardo. El hombre de los pavos de hoy a laica. Que es el ganador. En la huella. Número 3. Panuele Bayardo. La australia capital. Martín Branco. Y Juan Palleter. Y Eguito Palleter. En Cristo Durán. Y Juan Palleter. En Cristo Hernández. La australia capital lo vi. Martín Franco lo encontré. Y Juan Palleter lo vi. Después. Enrique. Y Eguito. Enrique. Y Fausto para después. Y después miramos y analizamos. Si ya entran a semifinal. Después analizamos. Miramos un poco. Si ya va quedando. Para la semifinal. Después le encontramos a la semifinal. Ahora sí. Ahora sí está todo listo. Ahora sí está todo listo. Y se le descolgó la sentencia a los balazanes. Se le descolgó la sentencia. Por Coronel. Por el rey como el que de. Por Pringles. La huella número 2. Por el mayor blanco. La huella número 3. Con Juan Palleter. Con Martín Franco. Con Lautaro Chapital. Viene pareja la carrera. En cada tambor está la ilusión. Que queda plantada. El jugador. Cuando el tambor está de pie. Atropelló. Atropelló. El jugador. El jugador. Chapitucho. Ganador. Huella número. Ganador. Huella número. Iniciando la cara. En la línea de llegada. Iniciando la cara. En la línea de llegada. José Enlín salvado. El hombre vestido de verde. Que está cumpliendo. Hoy. Hoy. Huella número 2. 2. Martín Franco. Cayó. Cayó. Ahora sí viene fuerte. Vamos Enrique Viejo. Vamos Fausto. No le aplomo. En la mano. El alazán. El alazán. El pique de Urán. Levanta la yegua. Las rietas. El Fausto Hernández. Al ver los carros. En el suelo. De la huella. De la huella. 1 y 2. Y se le viene a Galón. Por Manso. Buscando la línea de llegada. Ganador. Nos dice Horacio Florentino Castro. Marcelo Coronado. Echero Palacio. Que es. Fausto Hernández. Huella número 3. De Nacho Ballester. De Basilio Sosa. Y del Negro Galli. Que le echó la monta. Atropelló de punta y de hacha. Se viene el plinguero. El de Tres Arroyos. Y el de Bahía Blanca. Echa el dedo. Pero no hay nada. Vamos a pasar el del trinco. Atención señoras y señores. Vamos anotando errores nosotros. Vamos anotando errores. Buscamos el tercer punto. Y en el primero y segundo. Y ya está la final. Ya está la final. Porque salió ganador. Basilio Sosa con el mateo. Y hay un tambor en cada final. Allí. Voltea este uno. Negro. Voltea este uno. Y en el de la institución que presido hoy. Desearles muchas felicidades. En su 64 aniversario. Firma Alejandro Atilio Ponce. Presidente. Agrupación Caucha. Los Cruyos. Doña Tomás. Saludándose las instituciones. Los centros tradicionalistas. Cuando hay un aniversario como este. Señoras y señores. Buscando a los otros finaleros. Estamos. Cuando gusten y cuando quieran. Cuando gusten y cuando quieran. A los partideros. Tom Tornández. Manuel Gallardo. Al medio Martín Franco. Al medio Martín Franco. Tenemos un finalista ya. Tenemos dos tarros caídos. Y llegó primero Negro Valle. Tenemos todos anotados. Quédese tranquilo. Está todo listo. Hay errores iguales que llegan primero Vanna. Hay un tercer premio. Vamos a ver. Vamos a ver. Dijo Elvira. ¿Cuál es el buey que nos tira? Hay una ilusión en cada corredor. Hay una ilusión en cada corredor. Están en las instancias de semifinal. Y buscando la copa al palo. Errores iguales. El que llega primero Vanna. De una carrera y de la otra. Ahí está. Tanto el flete en un galau. Que fue en tremendos confines. Compañeros. Los fortines de nuestros autosoldados. Parada, mi compañero. Le bajó el tramo. Le bajaron la sentencia. Atropellaron de punta y hecha. Hay dos ainos y un alazán. Hay un alazán, un alazán y un caballo alazán. Uno de Bahía Blanca. Punta alta. Coronel Pringle. Metro a metro. Tarro a tarro. Se achatan entre los tambores. A la vuelta le compro el chancho. A la vuelta le compro el chancho. Y el más sangrudo. ¡Vacá! Ganador. Partidero, número. Y ahí número uno, Manuel Gallardo, a la final. Fausto Hernández. Ahora lo veo aquí. Fausto Hernández, sin errores. Fausto Hernández, sin errores. Alejandro Ponce, por ahí. Se va. Si viene. Final de finales. Preparame la marcha. Y enseguida sobre los rastros anotados para el clásico. Preparate, Fausto Hernández, para pegar la vuelta. Vengan a buscar la bandera, Bustos. Cual sea el ganador. Cual sea el ganador. Uno tiene que echarle el relato nomás a esta final. A esta final, que a la vuelta se la dejo a mi compañero Santiago. Los voy a traer hasta el segundo tambor y ahí está la pintada de la cosa. En el segundo tambor, cuando pegan la vuelta para atrás, entre Basilio Sosa, son veteranos, son corredores y por demás. Son muy tranquilos los dos, pero acá, en una final, seguramente, seguramente, hay una diferencia en el galopiar del corazón. Basilio, coronel Prickles, Basilio el del poliqueo, Basilio el de tantas carreras, Manuco por la huella número dos, Manuco el de la mora vieja, Manuco el del gardenito, y el de tantos caballos más, Manuco el de los pingos proabricos, partidero número dos, señoras y señores, le descolvió la sentencia y atropellaron en la final el coronel Dorrego. Señoras y señores, 64 años, dice la peña nativista y en la página del libro, se lo dejo Santiago S.R. Gracias, Martín, en la página del libro que decía, está el seino y el alazán, Bahía Blanca, coronel Prickles, se vinieron canchando los tamores, llegando a la línea, el ganador, huella número uno, Basilio Sosa, el hombre de los pagos de Prickles, venía a buscar la bandera, así. Segundo premio, Bahía Blanca, dijimos, dijimos que el segundo premio, el tercer premio ya estaba, ya estaba, el foto, no les hablamos, bien, tarro, le dije que se saludaban los paisanos, se cubrieron la carrera, y entre un mundo de curiosos, y los paisanos, gritaron fuerte y afuera, señores y señores, Pacino Sosa, es del colectivo, es de los mismos prodigios, para no descansarlo, ganar de la sangre imponente, son tornados, los mares, 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 estas cosas, las rescato, y grito, señores, que vayan a la visión, de que le denuncia, el ambiente, el campeón, y parte, vuestros mares, la cárcel, con un agrocio, y en su recuerdo, mi esposo, por Maxi, por la reguera, gracias, 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 vamos a ir a la cárcel, que los ponen, como al mono, muchachos, que duro, a Eva, mamá, si me gusta, Basilio, para un remonto, se planea, el viento, se sopla, cuando nosotros, le pasen, una más, para Basilio, una más, para el Mateo, a Loco, a Lardo, de dos segundos, automáticamente, pasa con la intención, de que se tiene, así, corriendo, la carrera más, siempre comienza, y termina, el 10, contra Quirinidad, y era el primer semifinal, clasificatorio, por la provincia de Buenos Aires, la segunda, la semana, está Cayetana, y la final del Prickles, señoras y señores, nosotros, nosotros, ahora, con Santiago, y Seguir, le echamos, relato, el partidero, número uno, Ana, Lupe Pereira, Mauro Cofló, y Mauro Durán, estoparon los tocayos, ya están engatilados, Mauro Durán, lo vemos, flameando, el pañuelo blanco, el hombre, distinto, de la lista, corredor, de corredores, ganadores, ese pingo, Mauro Cofló, en el tordillo, la tordilla, no alcanzo a verlo, la tordilla, si no me equivoco, Lupe Pereira, no llevo a la sana, están en la bandera, está la bandera argentina, en alto, un escasó, escasó la bandera, del largador, entraron los chingos, tambor a tambor, pico a pico, pegan la vuelta, el tordillo, y el seino, la tordilla, disculpen, y el seino, de Mauro Durán, pegan la vuelta, buscando la llegada, y están atentos los rayeros, para decirnos que hay un ganador, desde la huella, número, 3, Mauro Durán, para la segunda rueda, se llevan, paterados los picos, nojan el carrerito, salen a la terra, acero se entra, espera, el pico zapateando, en la puerta de la terra, primero será la inauguración, en la fiesta provincial, de la canora, el primero de noviembre, dos seguramente, la cabalgata, Santiago, en la final, antes de la final, vamos a hacer el sorteo del poste, y le bajó, y le bajó, y atropella, atropella, este es el primer sorteo, el clásico de Probarrieta, lo apuró con los remedios, cuando quiso un poco, ahora se dice por ahí, en un verso, lo apuró con los remedios, al vallo, Martín Peñalba, no le afloja, José Gallardo, el coronado, también va a ser Marcelo Centra, con el alzal, pronto y sangrudo, como siempre, está en cuidado, el alzal, ganador, huella, 3, pero lo corrió fuerte, Martín Torbayo, se encarga, por el medio, Marcelo Centra, este arranjo de Juan y Arzó, y de allá cayó, cayó la sentencia acá, este es el clásico, los tambores, está el más lejos, Pablo Pereira, en la 1, ahí Juan Palleter, en la 2, Pedro se le fue de patas, pero le levantó la rienda, Juanita de la Tordilla, ahí está Torito, lo apuró, lo apuró de Juan Palleter, se volcó, arriba un compañero, el cuello, atención, que no atropellaron, Pedro los agarró, el paisano, ganador, huella número 2, Juan Matías, Palleter, y pasó para la otra ruta, y salió en las patas, parado, salió en las patas, parado, el Tordillo bueno, de que rico, guarda la toca, que el tucos, no riemos, Tau, y lo mismo, Sergio Pozo, se emparejaron en la vuelta, se emparejaron en la atropellada, este es el clásico, el de los 6, el de los 10 metros, el que es ligero, el que es ligero, corre muy mucho, ganador, partidero, número 3, Sergio Pozo, cerca, amistad, ejemplo, la humanidad, que nace en los corazones, y orgullo de esos varones, que nacieron en libertad, ahora si nos va mi compañero, medio remendando nosotros, este tiempo que hay entre una carrera y otra, pero siempre atento al largador, porque los paro de adentro, de cabeza, dentro de las gateras, por allá Guzmán, al medio, al medio de la autora, chapital, y acá está el momento bravo para todos, va un corredor, que tienes un caballo que no adentra, es muy bravo, va un corredor que se te queda parado el caballo, mientras el otro no quiere entrar, pero cuando se niega, se niega, se plantó el zaino, una yegua la sana, y otro la sana de Prigles, y se vinieron de una pieza Santiago Isaguerre, Panto de Refacundo Hernández, en la huella número uno, ahí nos encontramos a Lautaro, chapital, huella número dos, puntata, Coronel Dorrego, prigles con Guzmán, chico me lo encontré, en la huella número tres, se volvieron, se volvieron sobre los barrones, el tira el zaino, los corrió la llena de las almas, el torno que se te queda, Lautaro, ganador, huella número dos, Lautaro de la cristal, él pudo tocar sobre la matrizada, y la chiquizuela, al que le han parado las patas, el zaino, fue el que sube con algo a la punta de ella, apenas se rompió, no se las calza a cualquiera, dice un refrán conocido, pero a él está convencido, de otro sudera, en esa imagen a él, les cayó el trapo, les cayó, les cayó, y cortamos el verso, para seguirlo a estos paisanos, Belén la treba en la uno, montada en la yegua Zaira, y a Aguarias en el caballo colorado, de la huella dos, y a Antonella Ramírez, la petiza, la señorita de los pavos de puntata, que viene soliviando el colorado de la rienda, ganador, huella número tres, Antonella Ramírez, de los pavos de puntata, para ti. Bueno, decía Santiago, de las botas de potro, no son para cualquiera, o no es para cualquiera, la bota de potro, dice por ahí, hemos dicho, con quien se va a venir, un todillo, con un saizo, y una lazada, y un todadillo, como el todadillo aumentado, aquel de Don Luis Acosta García, una buena militar, una guerra en los deludos, los nueve intentos, los suros, yo juro, dice por ahí, el vallador, cuando hablaba del doradillo aumentado, jugaba con la cospuja del doradillo aumentado, jugaba en cualquier momento nomás, y me quedé pensando, que yo le encargué a su hermano, ahí están los seis mamános, están pidiendo, ahí están los seis mamános, para que no se vea, a Federico, a la chiquita, y a Martín, yo saben, señores y señores, se achatan, al saludo, se achatan para ladillos, y yo no la ojo, en los cantos, pesadón, con su solo, un verso, le da, el carrero, el compañero, ganador, Martí, Zay, el partidero, de esa guantaridad, número tres, Santiago. Juani, acá nos vemos, a Luisa Martín, a Juani Garzoya, y a Guione, ¡Vámonos amigos! Está con toda la puzanela, está con toda la puzanela. Guarda que la lazana de Madrid. Martín, el corredor ahí, guarda con la zaina. Guarda con la zaina, metro a metro se achataron los pibos. Pero adelante cortado venía Atilia Aguilar, la juicia número 3. No se veía Galerno, hermano, que jugaba un libras de orgullo. Como cada uno de estos corredores, las ligas, músicos, juegas, en cada carrera que le ha tocado el sorteo. Acá estamos en la primera de la ciudad de Madrid. Y acá me encontré con estos tres amestizados que ustedes ya arreglando. Gracias compañeros, entraron fuertes los pibos. El Adrián en la hueca 1, el Miguelito en la 2, el Manuel a la 3. ¡Ale, ale, ale! Los peinos se tocaron, va buscando, va buscando los papones. Ahora sí, tenga la vuelta, a buscar la ciudad, a buscar la raza, a la raza de ciudad. ¡Venga la vuelta! ¡En la hueca! ¡La hueca número 3! ¡Ale, ayer, ayer, ayer. Ayer, 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 partidario número 3. Ahora tiene la doradilla del pibinocho grande, que con el paso del tiempo le va encayendo para que se le flamese la tabla de tutus. Allá, a Antonio Gane y a Carlos Andrés, partidario número 3. Bueno compañeros, como decías, un penal que alguna vez seguramente se va a caer sobre el Tuce de esa yegua colorada. ¡Estamos en la huella 1, Analusca Rojal! ¡Atonito Valle a la 2! ¡Carlos Andrés a la 3! ¡Carnitos Andrés en el pampa! ¡Atento muchachos que está el largador con la bandera en alto! ¡Flampeando la bandera argentina! ¡Hoy le tocó de largar a esta gente campera, a esta gente capacitada de trabajo! ¡Felicitarlos a todos estos! ¡Impecable el trabajo del largador, de los rayeros, de los chicos que acomodan! ¡Atención y a los siglos! ¡No, no, no! ¡Se puede hacer! ¡Laterao el pampa del rato! ¡Laturos domadores que tuvimos hoy! ¡En el palo de los regos! ¡Los veíamos a Marriela Muera! ¡Lomador! ¡Es de un oficio! ¡A Brasil! ¡Escayó el trampo! ¡Escayó el trampo! ¡Escayó el trampo! ¡Escayó el pujito de pata! El Antonito Batijano, el paisano, pega la vuelta, buscando, buscando para atrás los tambores. ¡Ah! Que viene fuerte, va a ser buena la cadena, Carlitos Andréu. ¡Ah! Se quedó zapateando y gateado en el lugar. Saca un poco de ventaja del pingo. ¡Azpan al ganador! O sea, número tres, Carlitos Andréu. El ospago de Santuronay. ¡Hoy! Radicado el ospago de Calón. Si no sabe que el caballo se dice, se dice. Muy bien. Dice caballo, va a ser caballo. En una ligación, yo tengo un tío estampado. Héctor Sáenz. Y en las elecciones gordos que tenía el ritmo de Urán, Carlitos Papadrillo. Papadrillo porque tenía buena clase. ¡Ahora le largó! ¡Ahora le largó y atropellaron! ¡Se viene, se viene Héctor! ¡Pah! Que viene apurado. ¡Que viene apurada, se dice apurada, Héctor Sáenz! Y el hito que lo corre. ¡Todo cuarto de un sentiejo, que no es la flota! ¡Échale el resto, paisano! ¡Échale el resto! Se escuchó el ruido de Andarro. Le pegó fuerte la rodilla de Héctor. Le pegó fuerte la rodilla de Héctor. Guarda que rompiste la bomba, Héctor. Ahí va, vamos a apurte. Guarda que rompiste la bomba, Héctor. ¡Garador! ¡Fuella número 3! ¡Fuella número 3! A ver, Héctor. Encontramos ahora. ¡Fuella! Partidero número 1. ¡Fuella que estaba fuera! Gustavo, ¿qué te veías? ¿Venías para acá y te lo metimos? Y luego en el Jahrzeh. ¡Suscríbete! ¡Táhí, Gustavo! Que baja, está para allá. M Barack. Ahí está. ¿El pasado de Monteros? O cómo los cruzan, eh. Ahí se viene, se viene, se viene No pasó nada, no pasó nada Federico, vuelte que vuelve a llegar Es rápido, Diosicó a la Zayna Diosicó a la rabiscana, no le podía aflojar nada Lo venía corriendo fuerte En la boya número uno lo encontramos Y en la boya número uno al ganador Alejo, que está bien, perdón Perdón, perdón Frank, Martín Franco Y perdón Alejo Que por ahí no me siento a mirar el descaído Está todo bien Ganador Alejo Vier Ganador Alejo Vier Con ellos cuatro Estamos queridos de ver si me quedé pensando en el oficio de Omar Me quedé pensando en el oficio de Omar En la paciencia, en la experiencia De una ciudad de cara Hola Esistle ¿Con quién le estamos, Santiago? A partir de una hora ¿A qué pasamos? Marcos Caravajal Huichar número dos Auto Hernández María Lore Y él a partir número tres Juan Ballester Y amigos Juan Ballester Allá Allá está mi amigo Juan Ballester Que aún probaba un bravo Para mejorar ¿En la belleza? ¡Ay, le descoñó la sentencia! ¡Ay, le descoñó la sentencia! ¡Pack! ¡Con este ejercicio para la gente! ¡Y le canchando el sabor! ¡Y le canchando la boca! ¡Tampoco lo hace el de Juan Palleter! ¡Metro a metro! ¡Tarro a tarro! ¡Centímetro a centímetro! ¡Partidero a partidero! ¡Dos darnos juntos! ¡Y ahora la atropellada! ¡El vuelo acomodó al señor! ¡Y los ganadores! ¡Uy! ¡Número dos! ¡Hoy ya número dos! ¡Hoy ya número dos! ¡Hoy ya viene a Loli con nosotros Pauke! ¡Aubel Salampeada! ¡Pampa! ¡Pueda seguir los tres patales! ¡Para el chiquito que nos trae el curauche! ¡Le cambió el traco! ¡Le cambió el traco! ¡Grazá en el final! ¡Pero guarda que te deja Basilio Sosa! ¡Guarda que te deja el currango! ¡No le aplomo el chiquito! ¡Ay, se cayó en un tambor! ¡Con los primeros juegues! ¡No le doy la pierna! uno se descarro, no lo sopló, no lo sopló un caballito bueno, tipo uno tiene el parador y Diososa bueno, de Durano, cualquiera jajajaja, le bajó la sentencia 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 la lazana ligera la lazana ligera o pronto, que la panchada ... ... ... ... ... Arrientas qué carreron Naurito Duna, partidero número 1 la escala de la partidera número 2 ¡Tamba y un tambor! ¡Tamba y un tambor! le empellicó la mirada Les pellizcó la mirada de los pagos de Bajondo Los tendió, los tendió al ser novetizado Ganador, jueza número uno Mauro Durán, Palauro Zalandeada El hombre de los pagos de Bajondo Dale, dale, así En una edición más del cumpleaños de la fiesta provincial de la Sanura De la peña nativista, mejor dicho La fiesta provincial de la Sanura que en el mes de noviembre Del uno al diez Se estará festejando En la época de la primavera Con las banderas en alto El largador Don Rulli Cerrudo Los pincheros que tenemos acá atrás Pueden pasar a recorrerlos Las luchas y vos sabrás Del tema de calcular Y a lo mejor estudiar pudiste Budista está ahí nomás Muy pocas veces errás En la leña Consumirías para poder deducir Según como sofre el viento Más ligero, más lento Y a qué hora podrás salir Aunque estuve en poca escuela Aunque estuve en poca escuela Trabajando con esmero Años llevo de puestero en la estancia de la Juamela Aprendiendo con cautela Haciendo siempre servicial Formando bien y dejando entreveré de pasada Y en las gauchas camperías Suelo ganar mejor nada Si grande o chico cortado Menudencia o embutido No te ve desprevenido ni tampoco el emplumado Lo mismo si va ensartado o si cuadra hasta con cuero Su condición de matero no le impide vigilar Pues nada se va a quemar Ante un ojo tan certero El entra que nos está dejando Y le descolgó Le descolgó a la Argentina Le bajó la Celestin Blanca Sergio Pozos En el partidero número uno Lautaro Chapital Número dos Antonella Ramírez Partidero número tres Achatado dobló el doradillo Lo corre Lo corre Lautaro Chapital El doradillo de Antonella Viene en pareja La carrera Se estiraron en la atropellada La noche estela A la cámara nos vamos Muy bueno Anda el cochonguero por ahí En las garrafiñadas Anda la cantina trabajando Quedan algunos poquerones pollos A 300 pesos de pollo Te compras un pollo entero Te compras un pollo entero Y esta noche Me parece que esta noche Va a tener unos cuantos pollos Todas las semanas Así te dan pollo Y bien campeón con mayonesa Y eso Maricero lo que hace Sale con la boca El descolgó el trapo El descolgó el trapo Y se viene Se viene Se viene Señoras y señores Maruco Mayardo Martín Joguer Martín Joguer Martín Joguer Manuel Gallardo El carrera Compañero en el mismo tarro Van en el mismo tarro Mirá, 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 mirá A Chatao, a Chatao Esaino No corrió la Lazada Lo siguió Taradillo No ganó, 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 ganó ¿Qué? Ya nos dice esta línea de llegada Esta ronda más le pidieron calma Porque sirven en el alma La palabra tradición Relargaron 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 a la Mamba A la Lazada A la Lazada Ahora sí nos tenemos Tienen fuertes trabajando Van buscando los tambores Este es tambor Y tambor El cero La Lazada Ruido de tambores Quedan las ilusiones De los paisanos corredores Afuera los tres Señoras y señores Bueno Con Vaudo Hernández Estuvo la peorada La gente muy peoradora Se recobre El mago de los reyes A los 64 años De la fiesta De la peña La que viste Les cayó Les cayó La seña De la uno A la Lazada De la dos Al otro La Lazada De la tres Vienen fuertes los pañanos Tengan la vuelta Buscan a caerse Los picos de mano No les cojan Para que están campeones Acá en el Néstor Yo les aplaudo hoy día A todos los paisanos ¡Prasoso! Les cajó Les bajó La sentencia Señoras y señores Al final El error Igual El que llega al primero Van a Vamos Sergio Vijo no le abloque Mauro echando y dejando el alma en la cancha señoras y señores buscando, buscando un finalista atropelló el pico blanco lo corrió el doradillo ganador Mauro Leblanc y Sergio Sinaloa Sergio Sinaloa Sergio Pozo Sinaloa Mauro, gracias Manu y Gallardo el hombre de los pagos de Bahía Blanca a la huella número 2 a eso los estamos esperando a eso los estamos esperando estamos en la semifinal instancias finales señoras y señores Pringles Bahía Blanca Bahía Blanca Pringles el hombre del Saino a la huella 2 y el hombre de la Lazada a la huella número 1 Manuel 2 a la huella número 2 hermano no, Manuel a la 1 a la 1 ah, perdón, perdón a la 1 a la 1 a la 1 ahí está perfecto a todo, perfecto Manuel a la huella número 1 Manuel Gallardo el hombre de los pagos de Bahía Blanca apuntado en un Saino con la corta de Piracho muy lindo hoy en los pagos de Dorrego vacío ahí está Sergio Puzo lo tenemos en el rogues aquí está bueno compañero aquí está la bandera en alto del Saino se enoja en la gatera acá están como pintados los pingos pintados bandera en alto del mandador le damos un poco la voz atentos señoras y señores le cerraron le cerraron los sacos al Saino y de la Lazada entraron fuerte vienen fuerte pegan a la vuelta acá los tenés Dorrego acá los tenés Bayo Blanca Prickle Prickle Bayo Blanca el hombre de la Lazada de los pagos de Prickle el hombre del Saino de Bayo Blanca pega la vuelta echa la carrera echa la carrera echa la carrera lo van a decir los venceros que hay un ganador que es de la huella que vaquiano que vaquiano que vaquiano que vaquiano vamos a cococher no esperando el topo de fallo mirando las cámaras estaba predido de la gente organizadora bueno el que parece que haya perdido no tiene robes va a correr con Sergio Pozo por el tercer y cuarto puesto por los dos mil pesos del cuarto por los dos mil pesos del cuarto por los tres mil del tercer quedando siete mil seiscientos y cinco mil y la plata se juntó y es todo con los corredores y es todo con los corredores algunos voy dando la vuelta necesitamos ganador y nos saludó como felicitándolo a Basilio Basilio con Mauro Basilio con Mauro Sergio con Manuel no tienen errores a correr se ha dicho Sergio con Manuel el tercero es tres mil y el cuarto de dos mil decisión de hecho el tercero de los corredores de los corredores la plata siete mil seiscientos y cinco mil entre Mauro Durán y entre Basilio nosotros después pero ahora las cartas están sobre la mesa a Barajo el mazo y Santiago y Zaguirre le echo los relatos en la repartija Manuco Viejo a la huella número dos Sergio Pozo a la huella número uno gracias compañero Sergio Pozo ya lo hemos montado el hombre del caballo Colorado a la huella número uno Manuel Gallardo el hombre del caballo no la huella número dos a ellos los estamos esperando que plata Santiago sería si alguien metería calor y ella está un poquito más alta todavía porque vos te sacas sino veo de arriba como hace Santiago bien con el que llega a primera mano se viene Santiago ahora si se unieron los paisanos pico pico la mierda que viene fuerte ya ahí los tenemos los regos que viene se vinieron pico a pico los pingo el de Bahía Blanca el de Coronel Pingles si no me equivoco algo le pasó al Zeyno el de Manuel Gallardo lo levantó y el ganador huella número uno Sergio Pozo tercer premio Sergio Pozo cuarto premio Manuel Gallardo quedate por hoy Manuco quedate Sergio por allá me agarró un hambre hermano ahora se lo voy a cargar los soperrones de Julián me voy para campo temprano voy a prender el hogar y ahí voy a poner mis amigos de vuelta en la estancia después de haber vivido una fiesta espectacular en el cumpleaño de la feña nativista y tiene Yuta con un amigo que me dio la huella con un purín que lo conocí de chico y que andaba las travesías por ahí en las distintas fiestas criollas hoy un hombre de relato Santiago y seguir con él tiramos en Yuta señoras y señores Mauro Durán llegó la familia Gaucha llegó la familia del centro tradicionalista con Gregorio Carreras y están todos los Durán y le decimos gracias a cada uno de ellos por acompañarnos pero uno de los jóvenes uno de la tercera generación de los Durán ha quedado en la final Basilio Sosa una vez más tenemos que decir que en una final relatamos la presencia del hombre Pringuelo compañero así es los traigo Martín y te los dejo a la vuelta y te los traje te dije acá los tenés con el bajondo perdón Pringuelo y acá te los dejo compañero hay otro pingo por allá que es el bateo y se llama el pingo de Basilio Sosa a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta atendida 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 con alguna con alguna carrera pero esto es Dios el vino de salvo a buscar la bandera Basilio Sosa segundo premio el ganador Mauro Durán y abrimos y ojeamos el libro de la historia de la Peña Nativita ojeamos el libro de la historia de nuestra querida Peña y ahí marcamos la pista y el juego que Mauro Durán es clásico del cumpleaños cobró el primer premio de la Silvia Sosa le cobró el primer premio que le hagan el segundo de plástico el segundo de plástico el tercero que le hagan el segundo de plástico el cuarto de plástico que es la historia que la marcan ustedes que es la historia de esta feña si bien la gran reacción son todos ustedes los que son parte de ella el segundo de plástico que son dos que son han sido el segundo de plástico que es la historia de la whole correa En nombre de nosotros, en nombre de nosotros, en nombre de nosotros, en nombre de la gente, que nosotros les piden su gusto, el barrio en la mano de esta gente, estar junto a mis compañeros Martino Viedo, hombre que me ha dado la vida, amigo de toda la vida, junto a su familia y a toda la familia latinoamerista. Les digo hasta la vuelta, Marcelo. Gracias a todos, hermanos. ¡Ay, no, pico blanco! 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 ¡Ay, presidente! ¡Es la feña que pasa todo el mundo! ¡Vamos, grande, hijos!